hola hoy vamos a hablar de blancos hablando de un blanco que a mí me encanta que es de un productor portugués antonio madeira que trabaja en el dado y hace unos vinazos espectaculares así que qué mejor cosa para hacer el resumen de blancos que con un vino blanco excepcional bien les muestro de vuelta el dado de antonio madeira ahí vamos bueno mientras me sirvo el blanco les voy a contar que las animaciones a las que nos apoyamos las hizo freddy así que mire la vale la pena ya les conté que es un dado de antonio madeira y está buenísimo ahora sí les empiezo a contar que lo primero que se hace es recolectar las uvas en el campo y depende del vino que quiero lograr es la maduración que las uvas van a tener el segundo proceso es el de espalillado que es separar lo que son las uvas mismas cada una de las vallas de lo que es la parte verde de la parte herbácea del racismo nos vamos ahora al estrujado y al prensado de las uvas que es ese proceso vieron que se ve habitualmente a las películas que la gente está pisando las uvas bueno eso mismo es decir que lo que se hace es prensar sacar el jugo de la uva el primer mosto que se obtiene de ese prensado se llama yema lágrima o flor de cualquiera de las tres formas es conocido lo que se busca es minimizar el contacto de lo que se lo llejo la piel de las uvas con el resto del líquido porque si no se obtienen colores más intensos si se quiere buscar en los vinos blancos colores blancos si no sería más un vino como naranja la fermentación alcohólica en la fermentación alcohólica las levaduras que pueden ser industriales o pueden ser nativas van a comer lo que es el azúcar que contienen las uvas y la van a transformar en alcohol y en anídrido carbónico habitualmente se hace en tanques de acero inoxidable y a temperaturas controladas que están entre unos 15 y 20 grados comienza luego el proceso de maduración que también puede ser en tanques de acero inoxidable aunque algunos productores eligen hacerlo en barricas en este proceso de maduración puede ser o no en contacto con los productos de la fermentación sería sobre elías que puede qué proceso puede haber ahí lo que se llama la fermentación maloláctica que es transformar el ácido málico en ácido láctico esto lo hace una bacteria que es una bacteria láctica que lo que hace redondear más los sabores en boca la maceración y fermentación maloláctica van a ser procesos opcionales no obligatorios eso lo decide el enólogo luego van a venir los procesos de estabilización filtrado y envasado que se buscan estos procesos que el líquido llegue brillante que llegue sin ningún tipo de residuos se someten a bajas temperaturas para eliminar los vitartratos se clarifica se estabiliza bueno y luego lo que les decía se embotella que pasa previo al embotellado algunos productores previo al embotellado pueden elegir y poner en barricas el vino bueno esperamos haya quedado todo el proceso claro y que las animaciones hayan ayudado a entenderlo un poco mejor bueno acuérdense denos like háganos preguntas suscríbanse si no se suscribieron presiona la campanita nos vemos la próxima más y y y y y y y y y Gracias por ver el video.